Álvaro Uribe volvió a rechazar su responsabilidad sobre los falsos positivos. Exigía resultados en todo. Desde Yopal Casanare, el expresidente apoyó a los candidatos del Partido Centro Democrático. Luego de una intensa audiencia pública llevada a cabo por la Jurisdicción Especial para la Paz JEP en Yopal Casanare, donde 20 militares retirados, dos civiles y un exfuncionario del extinto DAS, asumieron sus responsabilidades en relación con los casos de falsos positivos ocurridos en esa región durante la década de los 2000, el expresidente Álvaro Uribe Vélez se vio nuevamente involucrado en la polémica y se pronunció al respecto. Este episodio se suma a dos pronunciamientos anteriores del exmandatario a través de sus redes sociales, en los cuales manifestó que su gobierno había tomado medidas concretas ante las denuncias de ejecuciones extrajudiciales y retiró su desacuerdo con el papel desempeñado por la JEP y la Comisión de la Verdad. El exsenador y exmandatario dijo que esas eran impuestas por FARC, por Cuba y Venezuela, rechazadas en el plebiscito. Recientemente, en una rueda de prensa en Yopal transmitida por el Centro Democrático en Casanare en Facebook, Uribe apoyó a los candidatos de su partido político y retomó el tema de los valsos positivos para brindar su perspectiva sobre el asunto, con lo que en su intervención hizo hincapié en el contexto en el que se desarrollaron estos hechos. Cuando llegué a la presidencia en Casanare había dos frentes de las FARC, uno del ELN y también grupos paramilitares. Por esta razón ordené implementar una política de seguridad ciudadana, explicó Uribe. Con el heroísmo de nuestras fuerzas militares, el departamento mejoró ostentiblemente y así lo reconoció la ciudadanía, añadió. Sin embargo, el expresidente también abordó las acusaciones que pesan sobre él en relación con los falsos positivos, argumentando que se le señala por exigir resultados y por no actuar ante las denuncias de ejecuciones extrajudiciales. ¿Cómo no exigir resultados con una situación tan terrible en el Casanare? Pero como se dice que por exigir resultados vienen a justificar delitos, exigía resultados en todo, pero una cosa es exigir resultados y otra promover delitos, enfatizó Uribe. El expresidente también abordó el rol desempeñado por el general Henry William Torres Escalante, que justamente fue protagonista en la audiencia de la JEP en Yopal. No entiendo lo que ha dicho el general Torres Escalante, aparece en lágrimas diciendo que es inocente mientras permaneció en la fuerza pública hasta el 2016, cuando lo metieron preso. Luego de su paso por la JEP, de la cual discrepo, salió diciendo que sí era culpable de los falsos positivos y dice que era porque Uribe exigía mucho, pero por favor, era mi Evel, esclamó Uribe. De esta manera, el exmandatario basó sus afirmaciones en una serie de datos que, según él, respaldan su posición. Aseguró que durante su gobierno se logró poner fin a la práctica de los falsos positivos y que se redujo significativamente el narcotráfico en la región. Además, destacó que los índices de secuestros, homicidios y desplazamientos disminuyeron notablemente, al igual que el número de líderes y maestros asesinados. El expresidente continuó cuestionando a la JEP. Alegó que tiene conocimiento de un caso de un militar que está siendo investigado, que se declaraba inocente antes de entrar a la jurisdicción, pero que cambió su declaración para mantener el beneficio de libertad condicional. Decir que un militar cometió delitos porque le exigía resultados es faltar al honor militar. ¿Queda muy mal? Que ahora diga, para confirmar la libertad que era que le exigían resultados, expresó Uribe. De igual manera, el expresidente afirmó que todas las decisiones relacionadas con la seguridad eran consensuadas con las autoridades y la ciudadanía. Esos consejos de seguridad eran algunos públicos, otros no lo eran. Siempre hubo delegados de Procuraduría, Fiscalía de los Derechos Humanos. Ellos siempre estaban presentes, enfatizó el ex senador. El exmandatario también destacó la importancia de evaluar cómo Casanare mejoró en comparación con Arauca durante su presidencia. Sería muy bueno que se conociera cómo mejoró Casanare con respecto a Arauca en esa época. Pero lo único que dice es que Uribe exigía, ahora más que deben afianzar su libertad, aceptarle sus responsabilidades, concluyó Uribe Vélez.